Bueno, ¿hubo eso o no, Félix, ayer, anoche ahí en el Monumental? ¿Pusieron garra, gana? Sí, sobraron los juegos, sobraron. ¿O no? Porque, digo, era un partido amistoso y los jugadores se cuidan muchas veces. Bienvenido antes que nada. Gracias, gracias. ¿Recuperado ya? Sí, ya, ya, por suerte. Bueno, se te ve bien. Lo único que faltó es ir al estadio nada más. Bueno, pero viste el partido. Sí, lo vimos atentamente. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Un lindo partido. ¿Entretenido? Un tiempo para cada uno. Un tiempo para cada uno. San Martín se paró mejor en el segundo tiempo. Y, bueno, aprovechó también un error en la defensa del Atlético Tucumán. Y Claudio Bieler demostró que está intacto y que puede ser importante. Está de moda eso, ¿no? Los olores de los hombres de la última línea, de los arqueros. Vamos a ver el contexto. Primero, el respaldo de la gente de Atlético Tucumán que llenó el estadio. Sí, mucha gente. No pensaba que iba a haber tanta gente. Estaba fea la noche. Estaba fea, estaba fría, primer partido. Mirá cómo lucía el campo de juegos. Lindo, lindo. Pero recibió críticas de los jugadores. Como que estaba pesado, un pasto alto. Muy, muy alto el césped. Sí, bueno, siempre hay excusas, ¿no? Bueno, ahí están, mirá, los protagonistas de lo que fue la noche del Monumental, estos clásicos de invierno. El saludo de Forestelo con Luquetti, que volvía a jugar después de ocho meses. Esto ocurrió también en las tribunas. ¿Qué pasó? Se demoró el inicio. El árbitro Andrés Merlos. Bien el público. El público Rodríguez fue con Bieler ahí a pedir a la gente que retire. Está muy bien. Ese folclore, ese mal folclore del fútbol, ¿no? Sí, sí, son los dos capitanes. Ese mal llamado folclore del fútbol. Después el partido. Y comenzó el partido, Atlético Mejor, con Leandro Díaz llegando. Ah, bueno. Y acá justo le taparon el remate. Si no, iba adentro y era el primero para Atlético Tucumán. Tuvo algunos desajustes en la última línea, ¿no? Los dos. San Martín y Atlético. Vamos a ver el gol de Atlético Tucumán. Lindo gol. El pulga, Nery Leyes. Qué lindo cabezazo, che. Buen cabezazo llegando. Y el 1 a 0 para los decados. Y atacable, ¿no? A los 16 minutos. Sí, sí. Fue una jugada rápida. Y fue al ángulo. Es como que Arce estaba a mitad de camino. Claro. Y Nery Leyes, que marca por primera vez en varios años de estadía en Atlético Tucumán, al menos en un partido amistoso, marca un gol. No era, no es un 5 con gol Nery Leyes. Pero será que la presencia de Mercier le da la posibilidad de soltarse? Más llegada, más llegada al área adversaria. Lo que pasa es que la jugada venía de un tiro de esquina. Y bueno, Nery Leyes fue a buscar precisamente una de las opciones de cabeza. Y quedó ahí adelante. Vemos los goles de diferentes tomas para lo que era el 1 a 0 de los decanos. Bueno, debutó Avero, debutó Mercier. Obviamente están los muchachos un poco duros. Claro, difícil. La cancha no ayudaba. Fíjate acá, vamos directamente a los goles. La cancha no ayudaba. Cabral se dejó robar la pelota por Nicolás Jiménez. Este chico que ingresó en el segundo tiempo y fue importante. Y acá la definición de Bieler. Después fue lindo el gol, ¿no? Gran gol, ¿no? Gran gol de Bieler. Lindo gol. Más allá del gol. Pero bien rápido Nicolás Jiménez. ¿Qué tal? Bien, me gustó. Me gustó porque entró con otro aire, con otro ritmo. Nicolás Jiménez viene de Talleres. Y se ve que está en otra sintonía. Viene de Talleres. Viene de Talleres de Córdoba. Lo comparan con Bebelo Reynoso, ¿no? Algunos. La verdad que sí. Le cambió en parte la cara a este San Martín, que después dispuso de un par de chances más. Acá se equivoca, lamentablemente, Cabral. El partido estaba controlado por Atlético. Es como que de pronto ya bajó un poco las cargas el equipo de Cano. La cancha estaba pesada. Y no nos olvidemos que el domingo Atlético juega por la Copa Argentina. Claro. Y al ser un partido amistoso organizado por AFA, solamente te permitían tres cambios. Y ya estaba en campo, como pueden ver, el Oso Sánchez. ¿Qué le pasó a Luquetti? Luquetti, bueno, sufrió, o por lo menos sintió una molestia, cuando sacaba precisamente desde el arco. Y bueno, decidió... Nada que ver con su lesión, con su operación. Decidió salir del partido. Perfecto. La expulsión de Maximiliano Martínez, un minuto después del gol de Bieler. Mirá vos. Por doble tarjeta amarilla se va de la cancha Maxi Martínez. Y el Santo aguantó los últimos 15 minutos con 10 jugadores. Pudo haber marcado un gol. Atlético lo arrinconó, pero no le generó situaciones claras. Así que de esa forma se fue el partido, primer clásico, con el empate en uno en el estadio Monumental. Es muy difícil calificar a los jugadores en un partido. En tan solo un partido y encima... Es el primer amistoso. Y en el medio de la pretemporada. Y los dos vienen de hacer un fuerte trabajo físico. Claro, hay que esperar. Hay que darles un poquito de tiempo. Algunos decían, la Mercier. No me gustó Mercier. Bueno, esperá, tiene 38 años. Bueno, uno califica o uno observa lo que vio en el partido. Claro, claro. Pero tenés que darle tiempo. Pero tenés que darle tiempo. Obviamente la chance está. Todavía tiene crédito. Todavía al equipo, al funcionamiento del equipo. Pero se puede ver cositas interesantes en San Martín. Lo de Jiménez, que mencionabas hace un momento. Sí, sí, me gustó lo de Jiménez. Lo de Arce también. Figueroa, ¿qué tal? Este, le costó, le costó. Me parece que va a ser un puesto a pelear, el de Marco Figueroa. Gonzalo Rodríguez no se lo vio en todo su esplendor. Obviamente Bieler, cuando apareció, marcó esa diferencia. Así que muchas cosas para analizar. Y por el lado de Atlético, los que debutaron. Y por Atlético Tucumán, Avero. Bueno, me parece que Rizzo Patrón tiene más explosión. Avero es un tipo lento, pesado. Imagínate, la cancha no ayudaba tampoco. Quizá tiene que ver con esto de la pretemporada. No tiene la dinámica, pero no, vos lo ves grandote, un tipo de 1,80 y pico, Rizzo Patrón es una ardilla. De andar lento. Se corre todo. Me parece que ahí, me parece, ¿no? El 3 titular debería ser Rizzo Patrón. Estamos hablando en base a lo que se vio ayer. Sí, sí. Un partido en medio de la pretemporada. Veremos cómo se complementa a Mercier. ¿Quién más debutó? Un andar lento, no, más o menos. Atlético más, juega a los que ya conocemos a los que juegan. Ah, lo mismo. Te va a generar pocas situaciones de gol, te va a marcar. Y después, lo que ocurrió en el segundo tiempo, no fue más que una imagen repetida de tantos partidos que Atlético dejó escapar triunfos en el Monumental, por errores propios, por desconcentraciones, porque bajó los ritmos. Bueno, y hay que esperar ahora la revancha, ¿sí? El próximo miércoles. Sí. No, dentro de dos miércoles. Ah, dentro de dos miércoles. El primero de la zona. Lo que se viene el domingo es el debut de Atlético en la Copa Argentina frente a Tristan Suárez. Cuidado con la Copa Argentina. Ayer quedó eliminado Banfield. Vélez también, ¿no? Quedó eliminado Vélez, quedó afuera Racing, quedó afuera Chacarita con Deportivo Amalfur de Mendoza, quedó afuera Belgrano. Y bueno, porque te agarra justo en pretemporada y de pronto, bueno... Sí, además el fútbol está muy parejo en todos los niveles. Así que cuidado el domingo contra Tristan Suárez. ¿Y San Martín cuándo juega con Patronato? Y San Martín juega en una semana, el jueves que viene. El jueves que viene. En la cancha de Morón. Bueno, en un ratito vamos a estar con los testimonios y todo el material que Luis Medina nos trajo desde el Estadio Monumental.